muy no puede estar duro porque son las siete de la mañana pero que muy buenas a todos a todas bueno si vieron mi vídeo en mi canal oficial vieron que de las tres de la mañana conectados haciendo dinero les saluda son mi hermano nano coin de sus cuatro canales genera ingresos por internet nano que nft y nano reacciones nano coin renovado está lo más cargas lo que se aprendizó a pagar tenemos una plataforma nueva de inversión esto es un patrocinio o que yo no tengo dinero para meterla aquí pero si tuviera tal vez lo haría si tuviera mucho dinero dispuesto a perder tal vez lo harías porque este tipo de plataformas tienden a durar bastante a veces no sé yo creo que lo voy a dejar con la luz así ya tiro si no ya no es cuestión de inversión si perdéis tu dinero es tu problema no el mío así de fácil una plataforma en verdad se ve buena y está bien hecha y no da un muy bueno porcentaje pero ahí vamos la plataforma se llama canem ve cruz confía en nosotros algo así creo que se traduce esto puedes confiar en la verdad puedes confiar en nosotros algo así es creo no sé mucho inglés tampoco aquí podemos cambiar el español miren no sabía y le podemos poner también noche no sabía esto tampoco ok entonces esto es la plataforma es muy fácil primero tenemos que darle aquí en recarga de una vez al tiro método de recarga v7 trs 20 o can trs 20 no sé cuál es este toque le recomiendo v7 trs 20 un can es un dólar igual copia aquí y hacen la recarga ya cuando tenga la recarga de misa que dice comprar un paquete tenemos aquí los paquetes inversiones ingresos diarios 0.80 por ciento mínimo 50 dólares o 50 can máximo 500 dólares 449 499 y te da un 0.80 por ciento diario tenemos este de 500 dólares a 1500 y te da 090 diario por 270 días ok este te da 0 95 por ciento de 1500 a 5000 dólares un por ciento de 5.000 dólares a 24.000 dólares y 1.05 por ciento de 25 mil dólares en adelante hay gente que tiene hasta 5 mil dólares yo he metido gente de plataforma que ha metido 5 mil dólares para que estén claro entonces activa el plan selecciones el paquete por ejemplo yo seleccione este su saldo de 50 acá a aumentar y me dice que no puedo comprar ese pero puedo comprar este que vale 50 este sí me dice le doy 50 y le doy a acuse recibido y en el plan va a estar activo yo tengo un plan activo de mil dólares que va a durar 270 días y diariamente me va a generar 9 dólares tengo un saldo disponible de 50 y voy a hacer un retiro aquí para que vean cómo se retira ok lo va aquí donde dice finanzas saldo disponible 50 le voy a dar aquí usb porque nosotros quiero sacar en un 7 aquí es para recargar también aquí está la guay le retirar fondos pongo 50 es que me va a dar 47 50 usb trs 20 y pongo la billetera usb trs 20 ok que no sé por qué me marca esta no sé ni dónde salió esa billetera voy a poner está guardada a esto me lo dieron de bonos directo bonos de un referido ya vamos a ir para los referidos ya lo voy a aplicar voy a retirar está confirmada transferencia de fondo acuse recibido puede solicitar la bajada durante el horario laboral empresa de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde o sea que no son las 9 son las 5 de las 7 de la mañana ok o sea que tengo que esperar pero así hacen el retiro y el retiro tarda 72 horas en llegar tenemos equipo y tenemos aquí vamos a ver invitado personalmente enlace de remisión me imagino me la sea referencia socios activos y facturación total o sea que esos 50 me dieron fue por él por bono directo de los mil dólares que a los 50 porque en mi equipo no facturaba nada pero yo tengo aquí un directo que se llama adolfo sin lee y le pusieron 500 dólares paquete 1 rango 0 invitado no invitaba a nadie ok pero aquí en mi equipo tengo uno que es este ya que esos 50 son de ganancia por haber puesto los mil esto no sé qué es de curso vamos a ver aquí materiales acerca de la empresa en inglés obviamente creo yo can be true me imagino que es algo como vamos a ver aquí it's time to find out the truth that has been hidden from us for almost 100 years cannabis was banned in the u.s 70 years ago and why was the most demanded plant banned abruptly this happened because of the end vamos a ver si podemos traducir este video extensión no me sale aquí la opción de z z2 para traducir el video dobra youtube and twitter video ah de youtube y twitter esto no está en youtube interest of a handful of magnates in the field of oil and woodworking after all that all politics bane this plant begins the process of renewal five hundred city the potty leading the glory in the end of the year hablando del poder de de hacer agricultura y de tener todo verde y hacer las cosas bien ok esto está hecho a computadora plan de marketing presentación versión estará en español can be true and green gold si está más afiliado bueno no me interese entonces el mínimo de retiro aquí son 10 dólares cuando puede retirar de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde excepto este toda la plataforma y tema aquí la tienda donde podemos comprar también tienen productos en verdad estos productos existen como buscar aquí cambios truce miren convertirse en un partner vamos a poner esto en español convertirse en un socio y si es la misma para yo pensé que me iba a mandar por otra cosa yo dije en esta página la sacaron de allá y es falsa y si es real hicieron dos páginas esta gente nosotros productos se portan más de 14 países del mundo los productos compañía si esto es un es es un ponzi va a ser un ponzi bien hecho acerca del primer trimestre lanzamiento del 2019 vamos a ver si esto es famoso debería tener años con publicidad esto es nuevo esto es nuevo así que no están desde el 2019 como dicen ellos primero envío de cambio truce uruguay con un campo de 8 hectáreas en 2019 segundo trimestre siempre la reclusión de datos contribuyó una industria criptomoneda en 2019 tercero en 2019 y están desde el 2019 supuestamente ahí porque el listara es tan viejo tan nuevo perdón comer su facebook me están me están me están engañando me están metiendo fomo cambio truce a mí mientras que me trupe desde el 14 de mayo del 2022 si es verdad estamos en 2023 ya bueno este nombre lo pudieron haber cambiado y el facebook 2022 le cambiaron el nombre es posible el canal de youtube vamos a ver 5 vídeos la información de este canal se unió el 13 de abril 2022 telegram soporte website tiene la misma cantidad de gente en youtube en telegram en twitter en internet en todos lados son los mismos 5 de diciembre no he escrito nada del 5 de diciembre vamos a darle para arriba a ver desde cuándo se creó este telegram fijo que mayo del 2022 también estamos en diciembre noviembre ustedes no sabían eso bueno deja pegado el clic la redita del mouse y le va a aparecer para poder bajar y subir así 14 de mayo de 2022 canal creado 6 de octubre de 2022 la primera publicación y esto no se puede modificar así que ellos están con cambio tru de esa fecha de mayo 2000 el año pasado desde mayo del año pasado no creo que la plataforma haya salido desde mayo del año pasado aquí me imagino que estaban cultivando y haciendo consigo ahora como entró la era de cannabis tru se llama no cambios de cannabis es cannabis tru es cannabis tru no cambios y estas son cápsulas y gotas de cannabis ya entendí crema de cannabis y viví de escucha mucho esto es como que algo fuerte algo fuerte 20 miligramos puedes comprar las pastillas no sé si te va a llegar a tu casa esta pastilla no sé jeje esto fue lo que pasó que ya están comercializando con cannabis verdad en verdad si deben tener todo eso y ahora se metieron en el mundo de cripto moneda su página oficial la que vimos y ahora te redirigen a la parte de cripto moneda y me imagino que con ese dinero financian esto de los cannabis de la siembra de cannabis y la venta de cannabis está bien está bien tiene un negocio legítimo detrás al parecer no es como chauva que es falso todo ya hizo un vídeo de la estafa de chauva y me marea mire habla puro de cannabis o sea en ningún momento ahora de la página de la cripto moneda porque es nuevo ese proyecto dijeron vamos a meter la cripto moneda porque aquí donde está el dinero aquí podemos recolectar el dinero para seguir financiando este proyecto aquí apenas puedes comenzar a invertir con nosotros estrategias binarias marketing está bien directo bonos empezaron en marzo entonces bueno la página entonces si es como que es real tienen algo detrás que soporta eso me prefiere invite enlace de remisión está bueno está bueno entonces ahora me gusta un poco más en verdad y a nadie sin más nada que decir de ese despiso a mis hermanos nano coin de esos cuatro canales género ingresos por internet nano que en efecto de nano reacciones y nano coin renovado además va para el canal principal porque lo veo como que es un poquito ser el proyecto un poco serio no digo que no sea estafa no digo que te va a durar dos años más no digo nada ok invierte dinero dispuesto a perder esto un contenido publicitario promocional la misma nos vemos adiosito bye bye